Luego de escándalos se me dio la oportunidad yo en realidad de hacer circo, ¿sabes quién me iba a hacer circo? Dani. Dani iba a todo el mundo, ¿no? En la visión, Dani. Tenía turquesas, tipo azules. Mis papás tienen ojos claros. ¿Me estás enfocando? Plano cerrado. ¿Ese es para el público o para ti, bebé? Para mí, para la noche manaseada. ¿Tuviste algo más con Mariela? Porque todo el mundo pensaba que había algo más o solamente era el beso ahí. Hay secuencias, hay cosas que traspasan la pantalla. Si me saca la vuelta yo te saco la misma. Hola, ¿qué tal? Soy Coqui, el Falladito. Quiero agradecer a toda la persona que me apoya. Un saludo para todas las personas también que están suscritas en mi canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte la secuencia conociendo a. Pero vamos a agradecer a mi gran amigo Luis Vilca de Suzuki Plus Industria. Suzuki Plus. Pedidos al 966 549 018 o si no en la avenida Caqueta, 1400 Interiores 85, Centro Comercial San pero todo lo que sea para tu calzado lo encuentras en Suzuki Plus. Y también quiero agradecer a mi gran amigo Sandro. Sandro la Boutique Esotérica donde lo puedes encontrar a ellos en Carlos Izaguirre 453 Los Olivos o lo puedes llamar al 99729 6821 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo el falladito, Dios mío. Ay, ¿saben qué? Estoy triste. He dejado mi canal abandonado. Y este larga también nos abandona. Tú puedes, Aldair, que te cortas el pelo y ya no quieres grabar. Ya, pero no saben. Ay, Dios mío. Estoy contenta, feliz, porque vino. Pasó húmeda. Se podría decir también mi equipo de producción y tú sabes cuántos son de mi equipo de producción. Son demasiado. Son muchos. Gracias a todo el mundo por allá, por aquí. Le dije, lo vi que está trabajando ahora pues en la Casa de la Comedia. Y bueno, es un artista que tiene una larga trayectoria. Cantante, cómico, empresario. Tiene su orquesta, modelo guapo. Dios mío, creo que las témperas se le caen en los ojos porque son unos ojos hermosos. Y ahora lo vamos a conocer, señoras y señores. Vamos a saber en la secuencia, conociendo a nada más y nada menos que el papacito. Así lo vamos a decirle. Nada más y nada menos. Luis Carvajal, señoras y señores. Oye, gracias. ¿Qué tal introducción? Ay, Dios. Déjame decirte que estás muy linda. Estás muy, muy guapa. Qué rico huele. No me lo he lavado. ¿Cómo estás, falladito? Papito lindo. Que no caben más para allá que para acá. Ay, Dios mío. La verdad estoy feliz, feliz porque mi equipo de producción mira cuánta gente. Sí, sí, gran saludos a la gente del Switcher, Luminito, toda la gente de producción. Y el estudio que es tan grande. Lo hemos tenido que quedé en Tico. Sí, aunque tú la tienes más grande, creo, ¿no? Gracias. Buse. No, gracias. Gracias por la invitación. Yo contento de compartir a toda la gente del canal de YouTube que siempre te sigue. Suscríbanse. Que sigan suscribiendo. Por favor. Compartan. Para generar, si no. Obvio, chico, hay que pagar la luz, el agua. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? No sé cómo comerás, pero ¿cómo? Dios mío. ¿Y qué es eso que estás grabando, ah? ¿Cómo que qué es eso? No, es mi estrella. Oh, y habla, ¿no? Habla. Yo le he enseñado a hablar. Le he enseñado a qué lindo. Tú no vayas a hablar, si no. ¿Qué tal, mi gato? Son hermanos gemelos con el camarón. Bien parecido. Por las orejas. Por las orejas. Escúchame, ¿este es un estudio? Este es chamanería. ¿Qué haces acá? Dios mío, es un estudio. Es un pequeño estudio. No te burles, pues. No, pero no sé qué haces. Este es para la suerte. Claro. El potito para afuera. Claro, el elefante tiene que estar para adentro. No, la trompita para adentro. Ay, Dios mío. A veces. La trompita para adentro. A veces entra la trompita. La trompita para adentro. Bueno, es un pequeño estudio. Está bonito, está bonito. Está bonito, ¿no? ¿Qué tal trayectoria de verdad, Coquia? Bueno, este falladito. Falladito. Este todo es del Coqui. El Coqui ha hecho... Está viejo también el Coqui. No, está bien recorrida, chica. Ha hecho sus cositas también. Sí, ha hecho sus cositas. Está muy bonito. De verdad te felicito. Para mí es un honor trabajar con Coqui encabezando pues la Casa de la Comedia que ahorita la está contiendo. Oye, Coqui, ¿cómo está ahí, no? Sí. Después a la modera hay que hablar de ti. Coqui no nos interesa. También dice que es tonta. También. También tonta. Dios mío. Papito lindo. Esta secuencia se llama Conociendo a. Conociendo a. A. A Luigi Carvajal. A mí. Pero no vamos a hablar ahorita del artista. Quiero hablar de Luigi Carvajal. Ya. Tu niñez. Ok, hablemos de Luigi Carvajal porque en realidad Luigi Carvajal es mi nombre artístico. Claro. Porque mi nombre en realidad de DNI es Luis Alberto. Luis Alberto. Claro, mucha gente pues que me conoce de chiquito, del colegio, del barrio. No te dicen Luigi. No, me dicen Luis. Mi nombre, o sea, si tú escuchas a alguien que me diga Luis es porque es un amigo del barrio, del colegio, que me conoce mucho, ¿no? O sea, que ya es mi amigo en realidad. El que me dice Luis es el que me ha conocido pues de los 17 para arriba, ¿no? Desde el escándalo en adelante, ¿no? Hablemos de Luis. Hablemos de Luis. Luis Alberto. Luis Alberto. Luisito. Luisito. ¿Cómo te decían desde niño? Luisito, Luis. Mis tíos Luisito en mi barrio, oye gringo, oye coronado, o techera, porque a mi papá le decían techera porque jugaba a fútbol, había un futbolista desde la época que se llamaba techera y en mi barrio pues mi papá siempre ha sido puesto en pelotero. Y como le decían a mi papá techera, me decían techerita o techera por el barrio. A mí decían cachera. ¡Oh, buses! Luis, tu infancia, ¿qué me puedes contar? Mi infancia. ¿Natural, tú? Mi barrio, bueno, Lima. Lima. Padres. También de Lima. De Lima. Bueno, mi barrio es Lima Norte toda la vida. Ya. Mi barrio es pues Naranjal, San Martín, Independencia, Coma, Los Olivos. Todo ese es mi barrio. San Martín. Todo ese, no, nunca lo he visto. Ese es mi barrio. Mi barrio toda la vida. Yo soy un muchacho de barrio, recontra sencillo. Yo vengo trabajando pues desde que tengo 6, 7 años para de alguna otra forma solventar los gastos de mi casa, ¿no? No hemos sido una familia adinerada, con moda, sino hemos sido una familia pues humilde, sencilla, con ganas de crecer, de avanzar, de seguir adelante. Yo he sido pues de esos chibolos emprendedores que de alguna u otra forma siempre he querido ayudar a mis papás, ¿no? De comprarme pues yo mis zapatos de colegio, mi camisa, mi pantalón, mis cadernos, ayudar a mis hermanos. Yo siempre he sido así, ¿no? ¿Cuántos son, perdón? Cuatro, yo soy el mayor. Cuatro. Yo tengo ya, estoy a puerta, ya cumplí 42. Dios. ¡Cuarenta y dos! Dios mío. Cuarenta y dos. Con dos hijos grandes. De hecho, 19. ¿De verdad? ¿Centímetros? No, pues ya ves, ya tú te vas por el otro lado. A mí me parece que es centímetros. ¿Cuántos hermanos son cuatro? ¿Tú eres hombre y mujer? No, yo soy hombre. Ya. Aunque no parezca. Somos dos hombres y dos mujeres y yo soy el mayor, ¿no? Ya. Yo, este, Luis, de ahí sigue mi hermano Jonathan, que le decimos Tati de cariño. Saludo para Jonathan. Jonathan. Este, ahí sigue mi hermana Shirley. Shirley, hola. Y de ahí sigue Yajaira. Yajaira. Dos de ellas ya no están en el Perú ni bien fuera en el extranjero. Solo nos hemos quedado aquí, este, cobrando cómics en el Perú, mi hermano y yo, ¿no? Tu hermana. Y papá, mamá, ¿qué tal? Bien. Gracias a Dios son una familia buena, constituida. Tienen 42 años de casado. Ah, qué lindo. Un clarísimo ejemplo del amor, de la unión, ¿no? Porque la mayoría de artistas que yo he entrevistado siempre ha habido problemas en casa, ¿no? Papás separados y etcétera, etcétera. Claro, ellos son la pareja, la clásica pareja antigua, ¿no? Son pegados a la antigua. Hoy en día creo que las parejas actuales son las que se rompen. Con esos valores que ya se perdieron. En realidad se han perdido hace muchísimo tiempo, ¿no? Qué pena. Yo trato de inculcar eso a mis hijos, ¿no? Yo tampoco no he sido, tampoco, este, no he seguido al inicio de mi vida, de mis relaciones, no he sido tampoco pegados a lo que mi papá me enseñaron, porque yo he tenido una ruptura, pues, con la mamá de mis hijos. Ahora, bueno, hoy en día yo soy una persona ya casada, hace algún tiempo. Feliz. Ya tengo ya seis años con mi, bueno, ahora con mi esposa, ya tengo pocos meses, pero he logrado consolidarme viejo, ¿no? Grande. De chivola uno está con la inmadurez de los viajes, de las chicas, de esto que el otro. No he sido yo de tomar ni de emborrecharme, he sido más que todo muy gilerito, ¿no? Que es parte de la juventud, de lo que te da también un poco la música, porque estás expuesto, en realidad, en el escenario, pues, a mujeres, al alcohol, ¿no? Borracho, pero alcohol en el ambiente, digámoslo así, ¿no? Y en la vida artística, Luis, ¿cómo entra al mundo artístico, al mundo de la farándula? Yo a los 17 años, 16 para 17, este, como te contaba, no he sido, pues, de una familia muy acomodada, por eso es que no pude ir de viaje a promoción, porque no tenía. Ya. Los medios para poder viajar, este. ¿Y a dónde se fue la promoción? A Guaraz. A Guaraz. No. De chivolo, pero a su Guaraz, decías, ¿no? Pero con el tiempo, le logró viajar a todo el mundo, a todos lados, ¿no? Y no tuve la oportunidad de poder viajar con mis compañeros de colegio, entonces yo iba mucho a los programas de televisión, porque a mí me gustaban Mónica Ceballos, me gustaban los cómicos ambulantes. Dios mío. Entonces, este, con mi televisor, pues, antena de conejo. Alguna vez se te dio como público. Claro, yo he ido, por supuesto, justamente a ese punto iba. Como no tuve la oportunidad de viajar con mis compañeros del colegio, yo veía, pues, Mónica Ceballos era fan de Mónica, cuando Mónica estaba en Red Global, en la Avenida Brasil. Empecé a ir de público, empecé a ir con las justas, con mi pasaje, llegaba y miraba y entraba de público, y decía, porque yo quería, pues, de alguna u otra forma estar en el medio, de público como sea, porque están en las luces, en las cámaras. Yo ya actuaba en el colegio de chibolito, en todas las actuaciones yo salía. O sea, ya empezó la bien artística. Ya me picaba. Te picaba. Ya me picaba. Le picaba, no pienses mal, porque tú no lo ves así, Aldair. Ya me picaba de chiquito, entonces empecé a ir. Te picaba de chiquito. De chiquito. No, el chiquito. No, no, el chiquito me picaba ya de grande. Ya. Empecé a ir, me gustaba, Mónica cambia de canal, de Red Global se pasa a Panamericana, en la esquina de la televisión. Claro. Y empiezo a ir yo, nos llamaban pues Caceritos, porque íbamos de público, éramos un grupo de varios chicos, le llamaba, había uno que llamaba en el hígado. Claro, el que reneaba. Claro. La momia también. No, la momia no, la momia fue. A vacilar. Claro, a vacilar. Y empezamos a ir y empezó yo a tener mis apariciones en televisión como público. Y ahí es que yo veo a Rolando Ortiz, que fue el manager de Escándalo, quien me ve y ve pues el perfil del muchacho que le faltaba para Escándalo. Y me dice, oye, venme, me vas a entrar al canal. Y dije, pucha, me llamó a mí el gerente del canal, yo contento. Miércoles, vieron mi talento, no había hecho nada, yo me estaba parado ahí. ¿Vieron tu talento estar sentado? estaba parado fuera de la esquina. Escúchame, estar de público también es un talento, hay que estar sentado ahí. Hay que sonreír bien. Sonreír. Además que con ese rostro le favorece. Era chiquín. No, nadie pidió tu opinión. Bueno, bueno. Gracias por todo, mi, te llamamos. Y en esa época yo tenía el cabello así a honguito, que era de moda. Y mi cabello era un poquito más claro. Y rayo al medio. Rayo al medio. Entonces me llama Rolly, me dice, ven, me vas a entrar al lobby del canal. Estaba con un valentín negro, me dice, me saca unos recortes de periódicos y unos cassettes, porque en esa época había cassettes. Ni siquiera había CD, imagínate. Claro. Ingresa, me dice, yo soy manager de este grupo, no te gustaría integrar, ven para que pagues el casting. Era miércoles, ande el viernes a tal dirección. Me fui al Callao. Llegué, me sentó a las 3 de la tarde, llego a las 7 de la noche, me quedé 4 horas esperando. Desgraciado. Desgraciado. Y no tenía para regresar, o sea, me quedé esperando. Y llega Rolly, me enseña pues un montón de videos, un montón de presentaciones de los chicos. Ellos eran un bumper en el sur. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Ricky, Ronald y Luis, el chato Luis. El otro integrante se llamaba César. Su mamá, como repitió el año y lo cortó pelado, por eso que estaba buscando un cuarto integrante. Llegué, me soñé. Felizmente tenías pelo tú todavía. Tenía pelo. Y abajo todavía porque trae mucho bolo. Claro. ¿Qué pasa? Abajo en la barba. Claro. No, no tenía. Entonces llegué, chévere, me enseñó la coreografía, yo la verra yo bailaba, pero no hacía coreografía, eso era para mí un poco más complicado. Me dijo, ya, párate, hace esto, hace esto, hace esto. Ya vente mañana, vente mañana, a las semanas y media y hago mi primer viaje con escándalo a Villarrica, a la Selva Central. Ya. Ahí fue mi primer concierto. ¿Qué edad tenías ahí? 17. 17. 17 años. ¿Y en casa qué te dijeron? Mamá, papá, ¿qué te dijeron? Y mamá feliz porque siempre ha querido pues de una u otra forma eso y además yo de chiquito le decía a mi hermano, uy, hay que ser como Salón de Infonentino, hay que hacer esto. No, mi hermano, de sol a sol te tengo. Y no quería a mi hermano, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma, Dios creo que me puso en ese lugar, de alguna forma no me permitió ir de viaje, me puso en una combi y llegar al canal y estar ahí de forma peregne y ahí se me dio la oportunidad, ¿no? 17 años de tu primer viaje. 17, casi 18. Tu primer bolo. Ya me dieron 50 soles, ¿no? Que para mí 50 soles era un montón de plata, sigo cobrando combi y me ganaba 15. Ya. 12 horas. Ah, 50 por la presentación. En Lima, en provincia, me pagan 100. Ya, tú feliz. Yo feliz, más que por la plata, era, pues, la emoción y que dije, esta es la oportunidad que Dios me está dando y entonces hay que aprovecharla, ¿no? Y de ahí mi vida no ha parado y he seguido y he hecho varias cosas. Escándalo, luego. De escándalo, en escándalo más o menos el furor fue como 3 años, del año 98, 99 hasta el 2001, 2002 creo. De escándalo, ¿qué me puedes contar? Algo bonito de escándalo, del grupo escándalo. De escándalo que... Aparte de los viajes, obvio. Bueno, los viajes, bueno, son inolvidables. Pero es que no teníamos mucha oportunidad de salir con chicas. Porque muchos pensarán, dirán, hasta en escándalo y las mujeres... Te levantás a todos. En realidad, yo salía con chicas, pero que no tenía... No eran con fans, sino que cuando teníamos la oportunidad por ahí de salir a alguna discoteca, cuando se daba el chance de salir, porque no podías, porque llegabas al hotel y, pues, era el hotel abarrotado de mujeres, afuera había, pues, 200, 300 chicas. No vas a poder salir ni poder salir ni invitar a alguna al cuarto. Era imposible. Ya. Por más que uno quería, porque uno chivolo con toda la adrenalina y, ¿no? Y la testosterona, pues, a mil. Pero no podías hacer esas cosas. Entonces, este... No podías salir con chicas de ahí. ¿Quién era el más jodido del grupo? El más jodido creo que ha sido yo. Creo que era yo. Ricky y yo. Luis y yo. Ya. Luis y yo eran más jodidos. Ricky era un poquito más en esa época. Ahí todavía no era Luigi. No, ya era Luigi. Porque Rolando me dice... Él te pone, entonces. Él me dice, búscate un nombre que se parezca a Luis. Y como ya había un Luis en el grupo, no podían haber dos Luis. Luis, 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 chasque... Luis. ¿Y dónde nació Luis? No, buscando un nombre que parecía Luis, 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 Luis. ¿Cuál puede ser? No hay nada. El único que era, pues, era Luis. Y me quedé con Luis. Era el más parecido. Luego de escándalo, ¿qué viene para... A Luis y a... Luego de escándalo se me dio la oportunidad yo en realidad de hacer circo. ¿Sabes quién me iba a hacer circo? Dani. Dani lleva a todo el mundo, ¿no? ¿En la visión Dani? Claro. Su compañero ahora de... Ese... Me quedo callado. Me daba un bolo creo que considerable para la época para hacer dos, tres canciones en un circo. Vivía en Salvador, seguro. Me iba a todos lados y yo no sabía que existían circos en los barrios. Ah, no sabía. En mi barrio nunca creo que nunca llegó circo. A pesar de vivir en barrio. Tú solamente veías los circos grandes en 28 de julio. Claro. Pero no había... Ay. Yo soy de barrio pero no tan barrio digamos, ¿no? O sea que a mi barrio nunca llegó... A mi barrio nunca llegó un circo. Por eso no sabía que había tantos circos en Lima. En Villa María, en Villa El Salvador. Yo me conozco pues todo Lima al revés del derecho no me pierdo. Y empiezo a ir a los circos y ahí es que yo aprendo y a conocer un poquito más sobre la comedia, los payasos y empecé yo a descubrir un poco y a desarrollarme yo. A sacar todo mi otro yo. Todo mi otro yo. Y es para mí. Para mí la escuela no ha sido ni recargados ni escándalo. Para mí mi escuela ha sido un circo. Ah, qué bueno. Claro, yo he aprendido creo que el 90% en un circo. A desenvolverme, a explayarme, a desarrollar un poco más la rapidez en la cabeza y todo lo aprendí ahí. Ahí es que empiezo a ir de invitado a Risas de América. Risas de América. Porque después fue recargado. Claro. Me invitaron, empiezo a ir una secuencia, otra. ¿No te gustaría después entrar? Ya, pues bacán. Y yo no entro como actor, no entro como bailarín porque en mi contrato entraba como bailarín. Decía ahí. Obviamente actuaba, pues me daban cositas chiquititas, una letra, así como chancarata, ¿no? Salud para chancarata. Tú eras de cuatro letras. Claro, no, me daban una. Y esa una me equivocaba. O sea, chancarata gana. Chancarata gana, mi respeto, gracias, profe. Entonces empecé a ir, hago mi contrato con América, me ganaba 600 soles al inicio, ¿no? Una vez dijeron, pues vamos a aumentarle. Yo contento, ojalá que me den un poquito más. El 10%, 660. Ah, no. Y empiezo, un año, dos años, yo estuve 11 años en Risas de América. Y ahí empecé, empecé, de ahí me dieron la oportunidad para estar en Armonía 10, de ahí estaba en Candela, en algunas agrupaciones musicales también. Y de ahí empecé, empecé, empecé a acudiarme también. He hecho teatro con Efraín Aguilar. Un saludo para el maestro. Sí, para mí, de verdad, Efraín me ha enseñado mucho el tema de la responsabilidad y la puntualidad. Yo lo he aprendido con él, ni siquiera lo he aprendido en otros lados. Con él aprendí lo que es ser puntual y respetar el tiempo de tus compañeros. ¿Alguna vez te dijo Efraín, me cago en la leche? No, 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 no. Pero sí he visto cómo ha corregido a actores de buena talla y los ha votado. Por ejemplo, Marcelo, Oxenford. Ya, cuéntalo. No, lo votó, lo votó una vez. Siendo Marcelo. No, sí. Tu situación es a las 8, ya sentado en la butaca para pasar tu letra de la obra. Tú tienes que estar obviamente antes, ¿no? Entonces, obviamente, llegas unos minutos antes. Yo llegué a 7.55 y Marcelo, yo creo que llegó a 8.05, lo votó. Lo votó. O sea, dije, mira, si lo votan a Marcelo que tiene años haciendo teatro y un piojoso miércoles que recién hagan mi primera obra. No, puntual, puntual, y ahí aprendes, ahí aprendes. Igual cuando haces series, tú sabes que todo se rige a una hora porque tú contratas cámaras y a tal hora, a las 7, te estás maquillando, a 7.05, pasas letra, o 7.30 y ya estás grabando. Entonces, es así, tienes que mantener así. Tú llegas tarde y ya no te vuelven a llamar. Entonces, por eso es que confían en tu trabajo y te vuelven, o llaman a ese chico que es responsable y se aprende la letra y hace esto. Entonces, uno tiene que ir forjando, creo que una, un trayecto, ¿no? Una carrera. Creo que uno mismo habla de eso. Uno mismo, porque si somos irresponsables, como ha pasado con muchos compañeros que se lamentan, no te vuelven a llamar, no confían en ti porque llegas tarde a un evento o no cumples un evento, no te vuelven a llamar y uno vive de eso. Entonces, hay gente que depende de ti como son mis hijos, mi esposa, ¿no? En recargado de risas, porque claro, primero risas en América, para la gente que no sabe, eran risas y salsas. Guille se lleva a la gente al cuatro a hacer risas en América y luego pues sale Guille y entra recargado de risas. Ahí eras el galán, tú. Claro. Ahí era la secuencia del bar, Que se besaba a todo el mundo. Bueno, bueno, sí. Este muchachito, bueno, Galloso, Oscar Galloso, en realidad Galloso, gran, gran, excelente cómico, Galloso en realidad era pues este, digamos el, el chico bonito de, de recargado, pero, pero Galloso también era, era un poco impuntual. Entonces, la impuntualidad y la irresponsabilidad de algunos o de otros ha hecho de que me den a mí también la oportunidad, porque uno no iba, aquí lo pongo, ya Luis, entra tú, ya Luis, entra tú. Entonces, eso también me ha dado un poco de cabida para poder aprender la práctica y la oportunidad hace que tú estés ahí, que estés ahí, que estés ahí. Entonces, como ya no iban, ya no era tan necesario de repente lo otro. Entonces, de alguna forma ya eras tú quien era el importante o el necesario en el momento del sketch. Y me dan la oportunidad y a ver, entra con Mariela, a ver, haz esto, y agarra la secuencia con Mariela. Entonces, la oportunidad que me dieron fue para poder levantar. La pregunta del millón, ¿tuviste algo más con Mariela? Porque todo el mundo pensaba que había algo más o solamente era el beso ahí. Hay secuencias, hay cosas que traspasan la pantalla y la gente piensa, cuidado, y traspasan la pantalla si piensan realmente que es real. La gente, muchas personas piensan que fue real la relación con Mariela en el bar. Tanto así que mi novio, bueno, ahora mi esposa, yo le llevo, ella tiene 28 años, yo tengo, bueno, voy a cumplir 42. Nos llevamos una cantidad más o menos como de 13 años aproximadamente, obviamente cuando yo tenía pues 20 y tantos, ella era una niña y veía el programa de nosotros y ella pensaba que nosotros éramos una pareja. Mariela y yo y cuando ya nos hemos casado hemos sido novios y ella me decía, yo me sentaba a comer mi canchita y viendo el programa. Me dice, ¿por qué no salía? Porque ella es de provincia, ¿no? Y yo pensé que ustedes realmente eran pareja y así como ella pensaba muchísima gente. Hasta yo. ¿De verdad? Claro. De verdad, no, y de verdad pensaban pero siempre hemos sido patas. Hasta el día de hoy nos encontramos y nos abrazamos y nos queremos. Y si es la oportunidad de poder volver a trabajar con ella, fui yo feliz, ¿no? Porque creo que hay una química y ya existe. No, ya el librero ni lo leíamos. Ya fluía. Ya fluía, o sea, porque era tantas veces que grabábamos la secuencia que ya no leíamos, ya nos entendíamos mirando o volteando o ya solamente nos decían ya, la vaina es así, listo, gracias. No leíamos. Y ta, 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 ya improvisamos. De marinerito te veía. Claro. Y me ganó buenas cachetadas también de Marela. no? Sí, Marela ha sido muy, muy tosca. Pero aunque no creas. O sea, no marcaba. No. ¿Daba nomás? No, ya daba nomás y varias veces me ha golpeado bien fuerte. Y aguantándola. Y yo por dentro, ay, pero igual le metías una lenta también después. ¿Qué recuerdo de recarga podrías? De haber trabajado con gente muy importante, muy profesional como la señora Silvia Bardales. Sí, la señora Silvia Bardales es realmente una, una actriz importantísima. Han pasado también muchos actores mexicanos que han llegado al Perú a grabar una secuencia y se han quitado. Te acuerdas, Huicho Domínguez también llegó a grabar con nosotros. Tú, tú sabías la historia de Huicho, este, cuando crean esto de Rezas en América, el programa era para, era para Huicho, ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira. Y después lo traen como padrino a Huicho y entra Manolo, ¿no? Es un tema que lo sé por el gran Carlos, Caldito Rojas que en Paz Descanse, ¿no? Me contó eso, la historia de cómo nace ese poramai, ¿no? Arturo también es excelentísimo. Arturo. Sí, más allá de haber sido compañeros de trabajo, creo que hasta ahora somos amigos. Es un tipazo Arturo Álvarez. Muy, muy buen pata. Y yo, y háblate de Óscar, Óscar Ayoso cuando estaba en, él llega a, a Panamericana a un casting como Luis Miguel. ¿Ah, sí? Claro, como Luis Miguel. Estaban buscando... Pero antes que se opere, porque el gallo tenía una guiangaza y una muelada. Antes que se opere. Y no sé, un día lo escuchan haciendo de Bailey, Efraín. Estaba Galloso, estaba Jorge Toro. Sí, has trabajado con Jorge Chávez. Con Jorge, mi hermano. Estaba Mojica, estaba Tabaco, estaba Nicho, era un grupo de imitadores. Y este, ¿Quién hace Luis Miguel? Y lo hizo. Y le escuché una frasecita de Bailey y Efraín le dice, a ver, pone la peluca, y Bailey estaba en Miami. Y sale y Oscar quedó con lo de Bailey. Y de ahí lo jalan al 4. Le ofrecieron un carrazo y por acá y por allá. y de ahí Galloso fue un gran trampolín con ese personaje. Sí. Y la gente lo ubica más que todo por eso. ¿Qué te da escándalo, estar en escándalo, estar en recargado, en lo personal, ¿qué te da a ti? En lo personal me dio oportunidad de conocer gente muy buena, de aprender. Eso es lo que yo recalco. Más de lo económico creo que recalco eso, de haber conocido gente muy buena, de aprender, de que me han enseñado también. He tenido jalones también de oreja ahí, que también han hecho que me pongan en rienda, porque igual la popularidad a veces a unos a mí se les sube, a mí en escándalo se me subió un poco. Yo decir que no es mentira. Creo que a todo el mundo le ha pasado no al extremo, pero sí he tenido algunas desviaciones no raras, pero siempre he tenido personas buenas que me han sabido encarrilar. Me ha dado la oportunidad de de poder darle una estabilidad a mis hijos. ¿Cuántos bebes tienes? Dos. Dos hijos. Bebes, bebotes. Mi hija tiene 22 años. 22. Y mi hijo 21. Pero mi hija tiene buenos gustos, amigo. No te emociones. 22 añitos. Sí, mi hija ya está próxima a acabar la carrera de psicología. Ya. ¿Cómo se llama? Daleska. Daleska. Y mi hijo ya un año más y acaba producción musical para que sea productor. ¿Va a ser tu manager entonces? Sí, Jampiero de verdad que es un niño. Jampiero, hola bebé. Sí, bueno, yo le digo niño, para mí mis hijos son unos niños. Claro. Siento que tiene un talento, pero a mil. ¿A quién salió también? A mil, yo creo que tiene mucho más. Creo que tiene muchísimo más. ¿Tú eres músico, actor, actor cómico? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta hacer? ¿Has hecho cine? No. No, cine no he hecho. ¿Te mueres para hacer cine? No me muero, pero me gustaría que me dé la oportunidad. ¿Radio? Radio sí ha hecho alguna vez por ahí, en provincia, porque he estado por ahí, en Lima no, pero me han ofrecido para hacer un programa, ahora un poco, vamos, una radio importante, vamos, vamos, me muero, ¿tú sabes que yo me muero por hacer radio? ¿Sí? ¿Por el micrófono? Sí, ¿tú tienes? No, de verdad, yo me muero por hacer radio, estoy con Percy Diestra craneando, y aquí me muero. Pero es una cuestión de tiempo, porque la radio tiene que estar sí o sí a tal hora, y no te perdón, y tienes que trabajar hasta 10. Pero no sé si a ti te pasa, me imagino que sí, porque te he visto, bueno, el coqui me ha contado cómo eres en la casa de la comida, cuando uno es apasionado con lo que hace, él lo hace, a ti no te importa si es 4 de la mañana, siempre a la mañana no tiene que hacerlo, pero yo te lo digo por un tema de viajes, porque yo le doy bastante prioridad ahorita en los fines de semana en lo que es mi orquesta, entonces, la radio te da un horario y tienes que cumplir sí o sí hasta sábado o domingo, o hasta sábado, y hasta feriados, y los feriados son los días que tú trabajas con la orquesta también, entonces, yo le doy al menos un poco más de prioridad a la orquesta. Actualmente, tú tienes tu orquesta, o sea, escándalo recargado, luego, creo que estabas sin hacer nada, ¿cómo nace la orquesta? Mira, yo manejo ahorita dos orquestas, que es Ricky, Louis y orquesta, y lo que es el reencuentro de escándalo, la gente quiere comprar a Ricky, Louis y le vendo a Ricky, y lo que quiere comprar el reencuentro de escándalo es el reencuentro de escándalo. Ricky y yo y la orquesta, y con escándalo, bueno, van los chicos que la gente conocía como escándalo, además de otras cosas que también hago por ahí. ¿Y tú eres la cabeza de esto? Básicamente, ¿no? Básicamente, entre comidas, ¿no? Así, Ricky y yo en realidad somos las cabezas, pero... Está pelado, Ricky. Es que hace calor. Ah, ya, se afeita esa parte. Se afeita. Ya, saludo. Sí. Hay que invitarlo, chico, hey, niño, llámalo y aquí... Ricky también va a solo en la casa de la comedia, es bueno, Ricky, también tiene... Sí, sí, me suena. Bueno, chispazo, me suena a ese chiquito. Bueno, chispazo. No, sí, un saludo, un besote para él. Sí, Ricky, más allá de ser mi compañero de trabajo, es mi amigo, ¿no? Nos conocemos casi 25 años. También, viajando. Y sin querer, yo no sabía, Ricky es tío de mi esposa. ¡Oh! Dios mío, ¿y cómo es eso? Es primo de mi suegra. ¿Cómo es ese suceso? Por favor. Yo no he enterado... Yo no he enterado... ¿Tu esposa de dónde es? Mi esposa, bueno, nació en Lima, pero su familia es de Nazca, mi suegro, y mi suegra es de Chala. Ya. Chala, sí. ¿Te suena a Chala? ¿Te quieres mover para Chala? Chala. Chalón. Chala. En el idioma de nosotros, Chala. Aunque me dicen que el de allá es de Chiquitoy. Sí. No. De Trujillo, de Chiquitoy. Chisito, chisito. Chisito. No sé cómo se dio el chance que mi esposa me dice, ¿Tú sabes que Ricky es mi tío? ¿Qué? Le dije, ¡No! Sí, y conversé con mi suegra, antes que me case, me dice, Ricky es mi primo. Y le digo, Ricky, sí, ¿Quién? Sí. Vamos a hacer familia, tú como quieres ser trevitazo. Digo, tú no eres trevitazo, tú no eres Rodríguez. Y tampoco eres Ricky, tú eres Elber. Él no se llama Ricky. ¡Primicia! ¡Ay, Dios mío! Elber. Él es Elber Rodríguez. Elber. O sea, su nombre artístico. Es Ricky. Hola, Elber. Tú ves ahí, tú no ves por ningún lado de Ricky. O sea, cuando saca los pasajes en avión. Claro. Elber. Dios lo jodo. Puerta 4. Erkley, tal cual. Y antes le molestaba, ya pues sabe que tiene que entrar a la foto, ¿no? Sí. Él es Elber Rodríguez. Y ya pues ahí me enteré que es tío de mi esposa. Y yo lo jodo, tú eres mi tío abuelo, le digo. Es molesto. Más abuelo que tío. Ricky tiene 46 años. Sí. Ricky tiene 46, yo tengo 41. Él estuvo más tiempo sin escándalo, pues, ¿no? Claro, él... Él inició prácticamente. Él inició, Sí, sí, sí. Dime, ahorita hablaste de matrimonio. ¿Eres casado? Sí. Civil. Civil y religioso. ¿Ya? Sí. Creo que uno, para comprometerse con una persona... ¿Te cambió eso? ¿Me cambió de qué forma? En, digamos, decir, ya, me voy a centrar acá, me caso, mi familia, mi núcleo. Ah, sí, claro, sí, eso sí. Desde que me comprometí con Diana, este, dije, bueno, acá, Diana, mi esposa. Mi esposa, Diana, ¿cómo estás? Lo tengo un ratito acá. Te lo entrego igualito. Enterito. Y dije, yo me comprometo, y de aquí en adelante, las cosas derechas, como tiene que ser, y darle el 100% por tu esposa, porque cuando uno se compromete con una persona, creo que tiene que darle el 100, ¿no? Le estás entregando tu vida, tu alma, tu corazón, tu tiempo, absolutamente todo. Ya no eres, ya no es, ya no es uno. Esas dos personas. No hagas así, por favor. Ya no son dos, ya no. ¿Cuál es este? ¿Cuál quieres? Dios mío. No, puedes ser médico de próstata, ¿no? Sí, urólogo. Urólogo. Dios. Te puedo revisar, Ya, ya, ya. Entonces, yo dije, no, el cura nos dijo, ya no son dos, esos dos se hacen una sola persona, en las charlas de, en las charlas para el matrimonio en la iglesia. Y es cierto, porque, o sea, tú duermes con ella, amaneces con ella, todo tu tiempo, y todo lo que tú decías de ahí en adelante es con ella. Porque lo que tú decías y consultarle, de alguna forma va a afectarle a ella. Entonces, este, ya no comprometes solamente a ella, sino comprometes pues a los suegros, comprometes pues a la familia, a mis hijos. Hay un, hay un, hay un entorno en el cual. Se hace un clan. Se hace claro. Es, es bonito porque yo siento de que, que, que ahora tengo una familia. Antes no, yo era pues más de viajar, de salir. Ahora tengo una familia. Sé, sé que llego y veo a mi esposa. Sé que llego y veo a mi suegro. Mis hijos viven conmigo. Entonces, hemos tratado de, de unirnos, de no excluirlos, sino de unirnos y ser, ser un núcleo, ¿no? Verónica es una niñita especial que es la, que es mi cuñadita, que es la hermana de mi, de mi esposa, que la amo y es como si fuera mi hija, ¿no? Y, y la amo y la, y la adopto como tal. Es más, si algún día, este, mis sueños, cierran sus ojitos, pues yo me voy a encargar al 100% como lo hago hasta ahora con ella. Ay, qué bueno. Sí. Y, y eso habla mucho de ti y Dios te va a bendecir toda tu vida. Porque uno, uno aprende, ¿no? Haz las cosas bien y te va a ir bien. Obra bien. Yo, ¿sabes lo que yo creo? O sea, yo lo tengo en mi mente. Eso a veces le dicen, ay, el infierno, ay, el cielo. Acá está todo. Nosotros ya nacemos con un camino. Nuestro camino está hecho ya. Y hay una meta. Solamente depende de nosotros si lo seguimos o nos caemos para acá o nos caemos para acá. Y siento que mis cosas están mejorando, este, porque estoy haciendo las cosas mejor que antes. Las cosas correctas, trato de, de ayudar. Como todo ser humano hemos tenido errores. claro. Es parte de, o sea, nadie es perfecto. O sea, en el camino nos hemos desviado, hemos vuelto al carril, nos hemos vuelto al carril, hemos hecho cosas de repente que no han, que no han debido, pero uno en el camino se tiene que ir, se tiene que arrepentir, pedir perdón, pedir disculpas. No, no es malo hacerlo. Pero ahora estoy tratando de hacer las cosas correctas, de, de ayudar a las personas. Ese, estoy orando muchísimo antes de dormir. Mi esposa es mucho de oración. Este, y eso en realidad te ayuda muchísimo. Este, y te abre puertas, te abre caminos. has, una madurez. De verdad que sí, de verdad que sí. Y, y alguna persona me dicen, ¿quién eres? No es que yo siempre he sido así, sino que ahora estoy un poquito más, enfocado en lo que realmente quiero, ¿no? Estoy ayudando más a mis papás, más a mis hijos. Mi prioridad ahorita no es tener un hijo, a pesar de que, que quiero con mi esposa tener un hijo, pero, estamos dándole el, el, la oportunidad a mis hijos de que acaben su carrera, no ser este, mezquinos, en no darle lo que, lo que ellos realmente se merecen, ¿no? No podemos ser así. Tu, tu esposa creo que es este, doctora, doctora. ella es médico, ella es doctora. Ay, que me cure cuando, si, te puede revisar de chiquito, y te puede revisar. Por favor, siempre te vas por ese lado. Pero está bien, este, creo que ha sido bueno que Dios me haya puesto en, en el camino a una persona buena. Es una persona buena, es una persona de familia, por eso que también, es una persona, a quien yo le di mi vida, y ella me está entregando la suya, ¿no? Por eso es que no podría yo fallarle, ¿no? A pesar de que hoy en día, aún siguen habiendo tentaciones, porque estoy expuesto en la música a eso, pero, uno tiene que evitar. El que quiere ser fiel, lo hace, creo que es un tema de decisión. Cada quien decide ser infiel. Si yo decido ser infiel, fallarle es porque yo lo decidí. Si yo no quiero hacerlo, no lo hago. Es depende de cada quien, aparte que no me gustaría hoy en día que me falle. Corta, me enamoré. Vamos. Oye, arranque, al menos invítame un vino. Vamos, no, así nomás. No, vamos, me dice. ¿Cómo llegas ahora a este programa, que es un boom, la casa de la comedia? ¿Cómo llegas ahí, en carro ya? Bueno, en realidad fue casualidad. Dale. Ricky se encuentra con Percy, diestra en el programa La Chola, y Ricky jodió, oye, invítame, pega tu programa, puta esa huevada, invítame, Enrique se ha sido jodido, ¿no? Ya, te voy a invitar a mi hija, hola con coque, no sé qué. Y Ricky me dice, oye, me han invitado a la casa de la comedia. Dice, ¿cuándo? Pucha madre, tal día, le digo, y justo como estábamos, este, ensayando con, con mi familia, con mis primos, para un baile familiar, para los 50 años de mi tía, porque ya mis primos se habían comprometido a bailar, para mi matrimonio, y dije, no, yo no puedo fallar, si mis primos han estado conmigo, también tengo que estar con ellos. Entonces ya habían quedado un día, una hora, y le digo, ya, vamos, pero yo puedo hasta cierta hora, le digo, Ricky, llegamos. Pues es que ese día yo solamente pude grabar dos, y no podía, porque ya me había comprometido, por más que yo me quería quedar, entonces, pues solamente grabé dos sketch, y creo que de alguna forma le gustó, o no sé, igual no me sentía al 100, porque, claro, aparte que no, es que, como, no sé, lo comenté alguna vez ahí, en una reunión, este, la semana pasada, en la casa de la comedia, es como un futbolista, el futbolista que deja de jugar, no se entrene, obviamente no vas a poder dar el toque, el pase, como quisieras, pero si otra vez entrenas, vas a poder, poder llegar de repente, no al nivel, pero al menos, a algo, ¿no? Entonces, este, llego, grabo, y me tuve que ir, pero creo que gustó, y me volvieron a imitar, 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 y ahí se dio la oportunidad. Y tú fuiste con, con Elber. Con Elber. Su, su otro nombre es Guita. No, Elber. Ya no. Elber. Felice que es Gota, mentira. Yo le he visto, lo conozco años. Se han bañado juntos, me imagino. En el hotel, ¿no? Y, y bueno, claro, gusta tu trabajo, no sé, y ahora eres, ya firmaste, por. Sí, ya firmé, firmó por, por algunos meses. Algunos. Algunos meses. Se empezó hasta diciembre, señor. Creo que se empezó hasta diciembre. Sí, por favor. Este, no sé si se me dé la oportunidad de poder, de seguir, este, en una siguiente temporada o el otro año, pero igual el tiempo que me hayan dado o que me den en la Casa de la Comedia yo voy a estar agradecido con, con Coqui que creo que ha sido pieza importante para poder decirle a Ponce Producciones que querían a Luis ahí. Igual agradecido porque igual es algo que yo quería, que añoraba, que extrañaba de alguna forma mi subconsciente quería volver ahí o en otro programa cómico pero hacer comedia, ¿no? Porque me gustaba y me gusta, ¿no? Y es diferente hacer comedia en redes que hacer comedia en señal abierta, no sé si se ha dado cuenta. Sí, hay un poco más de libertad, este, igual al inicio fue como que, uy, así hablan, porque, porque hay un, un tonito más arriba de lo normal porque en televisión sabes que ya te cuidas y yo venía pues con eso de, de no exceder, ¿no? Aunque se excede sino que ahora ponen muchos pitos en, pero igual se exceden, este, pero acá hay un poquito más de libertad y aparte que me gusta porque hay un grupo humano buenísimo, son jóvenes con muchísimo talento, bueno, creo que soy uno de los más viejos ahí, no sabía, creo que, el Koki es el más viejo, bueno, claro, Koki, Dani, creo que yo, porque lo demás creo que no, Koki tiene 50 años, ya está bien vieja, ya, muses, y lo peor de todo que no hizo ese 50, no hizo, se fue a trabajar, pero hay que hacerle, chica, le hacemos su stripper, lleva la orquesta, de cajón, este, ¿a quién le hago el contrato? ¡A contrato! No, de verdad que sí, ¿cómo te sientes ahorita en la casa de la comida? Bien, me siento contento, estoy tranquilo, me gusta, me gusta llegar, encontrarme con ellos, los encuentro durmiendo, pero igual me gusta encontrarme con ellos. Y ahora el Koki me ha contado que has metido el bichito de jugar pelota. Yo soy, a mí me encanta, yo soy, yo no soy, si tú no fueras artista, fueras futbolista. De verdad que sí, yo he jugado en realidad, este, de forma profesional en algunos lugares. No. He jugado futsal, profesional, en el afarima. No sabíamos, ¿y el Elber? No, el Elber juega, no, él juega con otras bolas. He jugado, este, máster profesional, he jugado, bueno, liga, he jugado contra el Muni también. Liga. Claro, he jugado en liga, he jugado, este, Copa Perú. También, ahí tan pateo fuerte. Sí, sí, he tenido, he tenido buenos, muy buenos roces en la pelota. Ya. Sí, buenos, yo era pues de los domingos, este, así, buenos roces. Los domingos era pues de recursearme, de jugar pelota los domingos por todos lados. ¿20 doles por partido? No, me pagan mis 150, 100 lucas, amiga, 500 lucas jugando. Más que escándalo. Más que escándalo, pero le hacían más que todo por un tema, porque a mí me gustaba, no tanto por la plata, porque. Bueno, si me gusta, hago algo que me está gustando y me va a dar plata. Claro, va acá y, y pues me jugaba así. Con noticia a mí, la platita. Claro, jugaba 5, 6 partidos los domingos, no tenía nada, pero uff, leña. Este, y ahora. ¿Por partido te pagaban cuánto? No, me daban 150, 100, 180, claro. Ya pones 100, 5 partidos, 500 soles. Este, pero me gusta. Y ahora metió ese bichito ahí. Ahí metió el bichito de jugar, este, con los chicos, porque. Llego y veo que están jugando casino, mejor que en el deporte. Ya, ya, Y como yo no soy mucho, yo bueno, yo no, cigarro no fumo, pero para nada, creo que es lo peor que puede existir para el ser humano. Tomo de vez en cuando mi cervecita. Te van a hacer leña los. No es que no venían fumando, que no fuman, que no fríen. Yo le rompo el cigarro a mis amigos, yo no me gusta que fuman. No, creo que es una falta de respeto a los compañeros que están al lado, si el que uno no fuma, no fuma en otro lado. Más tanto solo le digo a lo demás, ¿no? Tomo muy poco, tomo o comparto de vez en cuando. ¿Qué eres de tomar? Cerveza, no me gusta otra cosa. No te gusta. No, no, ¿Tú qué chupas? Primero tomo. Ya, primero tomo. Luego chupo. Después, después que estás empiladita. Ah, empiladita. Pero es rico porque llegas a jugar con los muchachos, estás incluyendo a los chicos, todo el mundo le gusta la pelota, pero igual jugamos, la idea no es interrumpir tampoco el trabajo, ¿no? Jugar en el lapso que se pueda jugar. ¿Y quién juega ahí? Ninguno. Dice que no lo has visto al de ahí. No, hay que verlo, hay que verlo. Pero chicos, los de Ponce, sí juegan, ¿ah? Claro, Fernando. Sí, ahí he visto un parcito que sí juega. Sí, 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 pero se han quedado picones porque le gané la semana pasada. ¿Y qué puestan? ¿Ah? Jugamos una gaseosa y un queque. ¿Y páganos? ¿Ah? ¿Están pagándonos? No, no han pagado todavía. No han pagado. No, todavía no han pagado. Los dos perdió. Si no pagan el mes, van a pagar la gaseosa. No es así de Ponce. No es así de Ponce. Ya llegué a mi mesa, los tres. Llegué a Carajal ya llegó su mes. A mí no me llega mi mes. Yo estoy alegre. Estás embarazada. No, dos, tres depositan, creo. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar. Y el Jeffrey, ese que, el Jeffrey se que para llorando. Se te ha hecho tu... Picón. Nos hemos hecho bien yunta. Lo que nos ha hecho juntar bastante es el tema, creo que de la secuencia que hacemos en el mozo. De mozo. Sí. Que la manejas muy bien, o sea. Sí, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Pero te para chapando también tú, te he visto. Hay que chapar. Sí, lo ha chapado al coqui, lo ha chapado al... A la chirla. A la... A pepino, creo que lo ha chapado. A pepino, sí. Al día vomité, pero... Claro, claro, después de eso es un lavado... Sí, total, bucal, pero total. Fui al médico como tres veces. Tu señora te atendió, me imagino. No, no dormí dos días en la casa. Dios mío, por aseo. Por aseo. A la leche también le doy su besito. ¿Diana? Todavía. Todavía no, no hace tampoco bien, ¿no? Pero si no estaba llena, está el topito. Topito, que es igual. Está lo mismo, ¿no? Sentí el sabor de la dayana. Sentí el sabor de la dayana. Pero, chévere, pues no hay parte de... Además, hay otras cámaras que... no podemos dejar de lado, ¿no? Que es lo máximo. Claro, Sansón. Este señor, es mi secuencia hoy, no te metas, por favor. Tapito, ¿cómo estás actualmente? ¿Feliz? ¿Bien? ¿Tranquilo? Estoy bien, estoy contento. Estoy tranquilo. Estoy este... contento porque mis papás tienen salud. Este, mis hijos tienen salud, mi suegra, mi esposa. Este, creo que es lo más importante. Todos los días oro y pido a Dios que nos dé salud para poder trabajar. Sin salud, creo que no podemos trabajar. Sí, hay que pedir, yo creo que a Dios hay que pedirle solamente salud. Porque el trabajo uno lo encuentra, Salud. Sí, yo le pido a Dios todos los días salud y oportunidades de trabajo. Y, ¿por qué no le pido yo carro, ni casa, ni plata? Porque eso me lo da mi esfuerzo y me lo da el trabajo. Con trabajo puedo lograr muchas cosas. Bueno, también eres de la generación que pasó esto, de la pandemia. Claro. ¿Cómo? ¿Qué has hecho en pandemia? En pandemia, bueno, nos encerramos un bastante tiempo, al menos en los dos primeros meses estuve encerrado. Primero era 15 días, primero dijeron. fue totalmente mentira. Bueno, yo en ese tiempo estaba... Me parecía una serie de Netflix. Horrible, ¿no? Ah, su madre. En esa época yo estaba viviendo en Los Olivos, en mi departamento de Los Olivos con mis hijos y yo estaba justo de viaje en Naja con mi esposa y mi suegra porque yo estoy en casa allá y justo van a dar el, este, el, ¿cómo se llama el danizón este? Vizcarra. El Vizcarra dijo, por si acaso, talón, van a cerrar, bum, mierda. Vámonos a Lima. Nalesca y Ampero, váyanse a la casa de la mamita de mi mamá. Mi mamá vivía en Villaclub. Es un, Carabahí o Villaclub es un lugar pues cerrado, tranquilo, ¿no? Váyanse para allá, yo llego mañana, compren cosas, compré cosas ahí en Naja y de ahí me llevé porque dije en Lima de repente no encuentro, pum, me quité de Lima. Regresé, mi esposa se quedó en Jesús María porque en esa época yo vivía en Jesús María y me encerré en Villaclub con mi mamá y mi papá, con mi hermana antes que se vaya de viaje, con mi cuñado, mis sobrinos. Gracias a Dios la casa era bastante grande, este, con patio y jardín inmenso y todo y menos mal porque imagínate estar en un departamento chiquitito, ¿cuántas personas? Peor. Un estrés. Sí, fue un estrés en una casa grande, imagínate en una casa chiquita. Nos encerramos dos meses que tenía que generar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo soy que me pico a los pies, ¿qué hago? Que tengo que hacer cosas. Y mi amigo, te pico otra cosa, ¿no? Te pongo a rascar. Para hacer algo. Lo que quieras. Y mi amigo, este, me dice, no, otro pata, no, él está dormiendo en su casa y mi pata se mete el negocio en la mascarilla, ¿qué estás? Le digo, no, estoy viendo mascarilla, ¿y cómo te va? Estoy bien. Sí, le digo, ¿y cuánto lo vendes? 25, 25, ¿son una mascarilla? ¿Y cuánto te cuesta? Me cuesta 15, o sea, te ganas 10 por mascarilla. ¿Cuánto vende? Me vendo 50 a diario. Con mi teléfono. Empecé a publicar, dame, publica, y mi pata tenía motorizado. Empecé a publicar, a publicar, a publicar las mascarillas, dame 5, dame 2, dame 15, dame 12, oye, manda, oye, lleva allá, y mi pata me depositaba. Y lo llamaste a mi caro, y dijiste, dos meses más, dame. No, dije, dame, dame 10 años más. Y empecé a generar, a generar, con mi teléfono, nada más, ta, 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 empezaba a vender a empresas. Pum, 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 me voy a mi casa, me regresa a los olivos. Me encerré ahí, empecé ya a mover, empecé ya a empezar a salir, porque yo mandaba a provincia, y salía, 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 mandaba a provincia, y empecé a conocer a más personas que vendían, estaban metidos en el negocio, y llegó un momento que yo le empecé a vender a mis patas, el que me empezó a vender a mí. Se derruchó, se derruchó. Y empecé a, dame mil, que dame 500, que dame qué, y yo empecé ya a venderle a él. Fui el proveedor del que me empezó a vender a mí, dos años. Mira pues. Y me compré una camioneta en pandemia. Muy acá por ti, pero. Sí. Yo acá. Pero no me, lo que sí no pude hacer es vender oxígeno, eso sí no pude hacerlo, porque creo que no podía yo jugar con la vida de las personas. Para proteger, sí, pero ya vender oxígeno yo creo que no me atrevió. El Koki también, el Koki también vendió alcohol, mascarilla. Claro, sí, todo. No sé si tú has conocido jabón carbólico. ¿Ya te has conocido jabón carbólico? ¿Jabón carbólico tú? No. Jabón carbólico es, bueno. Me quedé en jabón bolívaro. No, el carbólico era como para curar heridas. No sé si había un tiempo de la sarna. Ya, ah no, esa es tu época, no. Hice un poco más joven. Hice un poco más joven. Oye, el Koki ha vendido jabón carbólico, ah, y también se enfermó el Koki, tú, ¿no? ¿Te pasó nada? claro. Salías todos los días, tenías que de alguna forma estar expuesto, y era un virus que estaba pues en el ambiente también. 20 días arriba. Sí, no, y yo, a pesar de eso, este, a mí me salió negativo, pero igual me agitaba y perdía el gusto, pero yo dentro de, dentro de mi cabeza yo decía, tengo que seguir chambeando, tengo que seguir chambeando, y yo me agitaba, y ta, ta, y cuando me salía negativo, yo salía igual chambeado, pero igual protegido. Y después, ya con la experiencia, de los casos que había, yo dije, no, yo entonces yo tuve COVID, y estuve hasta las patas. Claro. Yo debí estar con oxígeno, pero en un inicio, pues nadie sabía nada, y eso que mi esposa, en esa época, pues casi 3, 4 años, recién estaba acabando la medicina, y tampoco no sabía mucho, porque los médicos en el Perú, ni en parte del mundo, no sabíamos realmente, cómo era la enfermedad, o el virus, y peor iba a saber yo, pero igual fue mi época de pandemia, ahí la pasé, chambeando. Como siempre, desde los 5 años trabajando. Desde los 6, no exageres, hasta ahora. No exageres, no exageres, desde los 6, 7, yo vendía, pues yo me iba al mercado, a ayudar al señor de la fruta, y me pagaba con fruta, no me daba dinero, me daba frutitas, así como muy malograditas, algunas buenitas, los lavaba, los licuaba, bolsa de chupetes, pum, a vender chupetes, de lo que me pagaba. Muy inteligente. Y cobraba con bici, y vendía mazamorra, y vendía papel higiénico, y vendía maní, y hacía un montón de cosas, siempre me ha gustado ganar mi plata. Y el color, el color de esos ojitos bellos, hermosos, ¿y los de quién es? De mi abuela. De la abuela, por parte de... De mi papá. Ya. Tenía turquesas, tipo azules, mis papás tienen ojos claros, ¿me estás enfocando, plano cerrado? Sí, sí. ¿Ese es para el público o para ti, bebé? Para mí, para la noche manaseada. Pero el abuelo de mi mamá, dice que tenía azules. Ya. Yo no lo conocí, pues obviamente, era ni siquiera mi mamá, creo. Pero dice que tenía azules. Mi abuela, por parte de mi papá, tenía celestes turquesas. Entonces, yo creo que ha sido también por ahí. Mis hijos no tienen ojos claros. Tienen por ahí chispazos, pero no tienen ojos claros. Tal vez mis nietos... Dios mío, ojalá. O si es que me dan nietos, aunque ellos no quieren nada. No, no quieren. Los chicos ahora no quieren. Quieren viajar y acabar su carrera, ¿no? A mí los mis hijos son bastante así. O tal vez el hijo que voy a tener ahora con mi esposa, ¿no? No lo sé. Pero igual, igual creo que ha sido un plus para Luis, algún gancho para algo, ¿no? Sí, sí. No lo sé. ¿Cómo para qué? Me encanta. Terminando la entrevista, ¿qué tienes que hacer? Haciendo ese contrato. Perdón, tú te vas. Papito lindo, ahora estás con la orquesta y ¿dónde te contratamos? Número de contrato. que me busquen en mis redes sociales. Ya, acá la ponemos. Acá. Pueden buscarme como arroba Luis Carvajal en Instagram, arroba Luis Carvajal 2021 en TikTok. 20-21, ya sabes. Porque era 20-22, sino que me la han hackeado. Ya. No sé por qué desapareció y apareció la otra, pero bueno, igual está ahí. O en mi Instagram, que hasta ahora lo tengo, ¿no? Y o si no, pues me pueden llamar al... ¿Dónde es mi número? O este, no sé. O si no lo pagan a la casa de la comedia. No, mejor a las redes, si me escriben un mensaje por interno y por ahí conversamos y les detallo lo que ustedes quieran, ¿no? A nosotros cantamos salsa, cumia, merengue, reggaetón, rock, pachanga, chicha, guayno, todo. Cumpleaños, matrimonio, velorio. Es que la gente en realidad se ha quedado en su cabecita de que nosotros, porque hemos sido integrantes de escándalo, solamente hacemos escándalo. Y en realidad no, nosotros lo que menos hacemos en un show son los temas de escándalo. Lo hacemos por ahí uno o dos, porque la gente igual sí o sí te lo pide, pero nosotros trabajamos pues para aniversarios de empresas, para matrimonios, para quinceañeros, para cincuenta años, etcétera. No solamente canta Ricky y yo, sino también tenemos cantante mujer, cantante hombre, hacemos hasta cinco horas de show, uno hace cinco horas de escándalo, ¿no? Hacemos rockes, rockes pachangueros, rockes, bloques rockeros, merengue, de salsa, canciones de actualidad, canciones noventeras, todo. Colegiala. También hacemos, la gente lo pide. ¿Qué recuerdos te trae esa? Colegiala. ¿Cómo comer? Colegiala de mi vida, yo te quiero y te atoro. ¿Te atoro? ¿Atoro? Ay, Dios mío, adoro creo que era. Sí. ¿Qué recuerdos? Bueno, recuerdo el videoclip que fue en... ¿Cusco, creo? No, no. Pero hay una... El de colegi... No, no. Ya. Te estás convenciendo... ¡Corríjeme! Te corrijo, te pongo derecha. Colegiala fue grabado en Quistocoche, en Iquitos. Ya. En una laguna, ¿no? Parece playa, porque ahí la gente piensa que es playa, los ríos le llaman playa. Y fue en Quistococha, un lugar muy bonito, y tenía pues ya 18 años, pelo largo, chibolito. Lo grabamos ahí, hicimos gira, pues, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. ¿Hasta dónde te has ido con...? Bueno, con las orquestas en las que he estado, pues he ido a Europa, he estado en varios países de Europa, he estado en Estados Unidos, he estado en Argentina, he estado en Chile, en Bolivia, en varios lugares. Me he ido a Rusia. ¡No! Sí, me he ido a Rusia también. Dios mío, ¿qué vas a aprender en ruso? Aparte de la rusa. Ni mierda. No, no entendía nada. No entiendo el idioma. Nada. Me fui a Rusia, yo iba a jugar un campeonato de fútbol. Ah, ya no fuiste con... No, 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 yo fui a jugar fútbol. Ya. En Rusia... Con hielo. De verano, no, era verano. En Rusia hacen un campeonato que se llama Art Football, es un campeonato mundial de fútbol de artistas, reforzado con exfutbolistas. Y de Perú, pues sacaron una selección, papelito Cáceres, de algunos artistas que jugaban y que querían participar, pero tenían que hacer música también. Porque ahí hicimos algunas canciones y además hicimos un campeonato y hemos conocido pues artistas de otros países, hemos jugado fútbol. Lamentablemente no llegamos a la final porque nos dio un virus, nos enfermamos como 8 artistas, 8 futbolistas, bueno, jugadores. Que solo comieron ensalada rusa. Más ensalada rusa. Con la mayonesa. Pero son bien lindas, ¿ah? Las rusas. Muy bonitas. Blancas, hermosas. Muy, de 10... Tus ojos quedaban chicos ahí. Sí, de 10 chicas... 8 mil lujas habían ahí. Miles, yo era chinchano. De 10 chicas, 9 eran hermosas y la otra era bonita. De verdad, muy, muy bonitas. Obviamente pues, ya estaba comprometido, no podía hacer nada, pues no, solamente mirar nada más. ¿Ya? Sí, muy, muy lindas, varias de ellas con tus ojos, tu color de cabello, rubio. Es más, yo pensé que tú eras rubio. que era rusa. ¿Te gusta la rusa? No puedo. No puede, no hay. No puedo. Me voy a operar como la milechi. Hoy se ha puesto, ¿no? Sí, salió para la milechi. Se sacó a un lado y se la puso arriba. Ah, pero la gente piensa que es mujer. La inflónoma, ¿no? De verdad, hay gente que piensa que es mujer. Se cambió, se operó la nariz. Y ahorita sí, ya está transformada. Pero ¿sabes lo que me gusta de Luis Fernando? Luis Fernando, ¿no? Sí, Luis Fernando. Que es un buen tipo. Se le ve un buen tipo. Ojalá que no cambie, que la fama, porque la popularidad no lo cambia. Ordenate hija, porque el coqui me ha contado. Sí. Ordenate milechi, ya sabes, si no te voy a cachetear. Sí, porque en realidad las oportunidades que te dan tienes que aprovecharlas y la popularidad es rápida. No dura 10, 15 años, es rápida. Aprovecha tus chispazos. Claro, son muchachos. Son muchachos. Son muchachos. Ellos tienen que aprender, Como tú comprenderás también. Tú has aprendido. Sí, hay que aprender. Porque a mí me han contado cosas tuyas, Dios mío. Pero cuéntame para decir cuál es el juego. Pero te separas. No, mentira. Esa es otra vez, esa es la época chivolita. Claro, ha sido. Y como tú dices, ha pasado el tiempo y ahora tienes una familia, tienes una empresa de orquesta que ya vamos a ponerlo acá. Sí, sí, estamos bien. Y hay otro negocio también por ahí. Y te conoces todo el Perú, obvio. Sí. ¿Dónde en el Perú dónde no volverías? Volvería a todo el lugar. Yo no volvería, ¿sabes a dónde? ¿Dónde? O sea, a La Rinconada. ¿La Rinconada? Ahí te agarré, no fuiste. No, pero es que a Rinconada hay varios lugares, pero a Rinconada hay aquí en Lima también. Rinconada en Puno. Juliaca. Estoy en Juliaca hoy, ese fin de semana. La Rinconada, 5.300 metros. Ya, Rinconada. Mina esa. Ya, ya. A Minas, a Minas no he ido. He ido. Cerro de Pasco. A Cerro de Pasco, sí, claro. Has cantado con oxígeno, me imagino. No, no, si mira, nosotros bailamos que tenemos 17 años. También puede ser. Dos horas de show, baile continuo, o sea, el pulmón también estaba un poco como que, ¿no? Bien para eso. Hago fútbol, entonces también como que me permite estar. Y peor que no fútbol. No fútbol. Estoy en un buen estado físico, creo. Creo que no. ¿Cuánto mides? Tú. Ah, ya. Antes que te adelantes. Estoy en un metro ochenta, pero uno va creciendo y uno también se va achicando, pues, ¿no? Ojalá que no todo. Un metro ochenta. Un metro ochenta. Mi hijo tiene un metro noventa y cinco. ¿Cuánto calzas? Yo cuarenta y dos. Ah, tú me destrozas, ¿ah? Ah, sí, también. Sí, Dios mío. Sí, pues también eres chala. Oye, ¿de qué? ¿De zapatos? Mira, mira, mira sus tacos. Qué legales a la madre. ¿Qué pasó? ¿Dónde hay que ver el glamour chica? No sé, no sé, no sé qué quisieron hacer acá. No, polígela, polígela. En producción no sé qué quisieron hacer acá. La polígela. Estuvo allá. Estoy en mi casa. Papito, ¿cómo te has sentido acá? Muy bien. Bien, contento. Siempre te pregunto cosas de trabajo, ¿no? Acá hemos hablado un poco más de Luis Carvajal, ¿no? Claro, esa es la idea. Me gusta, me gusta conversar. La idea era eso. Claro, para que la gente sepa un poco de cómo es la persona, ¿no? Claro, justamente creamos esta secuencia o este canal, digamos, ¿no? La secuencia conociendo, porque sí, pues lo conocen a Luis Carvajal, lo conocen a Dani Rosales, lo conocen a Miguel Barraza, pero no saben que atrás del artista hay persona, hay un ser humano. Claro, pero a mí me gusta cocinarle a mi esposa, cocinarle a mis hijos. Ah, cocina. Sí. ¿Qué cocina rico? ¿Qué es lo que te sale mejor? No lo sé. ¿Qué es tu comida preferida? A mí me encanta el estafal. A mí me gustan los frijoles. Ah, también. Con coqui. Con coqui. ¿Ya? Sí. Me gusta, me gusta, este, si pudiese yo comer todos los días frijoles, comería todos los días frijoles. Pero me gusta cocinar, me gusta que a la gente a quien yo le cocino, le guste lo que yo hago. Yo tenía un programa de YouTube, donde enseñaba pues a cocinar a varios artistas. ¿Y qué pasó? Lo dejé porque empecé a hacer también otras cosas. Pero hay que hacerlo. Sí, podemos trabajar de repente con Ponce. Dale, hay que hablar. Yo hablo con coqui. Hay que buscar solamente a alguien que es grave. Claro, un camarógrafo. Estamos diciendo un buen camarógrafo. Ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Yo también tengo audiovisuales en mi orquesta. Sí. Igual siempre ando chequeando, bien, cómo chamean. Siempre es bueno. Siempre ando también cambiando porque es... Ahí está. As casting. Ya coqui, ya ha sido un honor haber trabajado con ti. Estúpido. Tonto igualada. Sí. Todo porque está con las... Nay, ¿no? Ay, su madre. Jordan. Pagan bien allá. Sí, pero son de acá de... Solteros, pero no hacen nada. De Abancay. Sí, del Hueco. Yo también... Tuve una época que vendía zapatillas, ¿sabes? También. Ay, Dios mío. Este señor... No, te lo vayas a... Ya lo vendía. No. Sí, una época que también me recusaba vendiendo zapatillas. Entonces, sí sabes cuál es una verdadera y cuál es una copia. Sí. No me dejes mal. Es una copia. No, no te voy a dejar mal. No te voy a dejar. Pero sí, he vendido réplicas. O sea, he vendido réplicas, he vendido originales también, he vendido importadas, las chinas, que las vendía yo como japonesas o coreanas. ¿Qué te falta hacer a ti? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer miércoles? No lo sé. Cine. Ah, bueno, cine, sí me gustaría. Artísticamente cine. Sí. He tenido mi show infantil también, Luigi Show, cuando éramos chivolo. Dios mío, este señor es... Perdón, me retiro. He hecho payasito cuando era chivolito. Yo era huevito. Huevito. No crecí, ya no quería ponerme... Huevito nomás, huevito. He hecho varias cositas. ¿Has hecho payasito? ¿Pero de payasito has empezado de payasito o muñeco? No, también he hecho muñeco. Porque el coque ha hecho muñeco con Pati Bedoya. ¿Ah, sí? Claro. Pati es muy conocido en el mundo infantil. sí, claro. De los jardines en Linz, era el pato, en ese tiempo estaba el pato Donald. Claro, yo también. Estaba adentro sudando. Y los chiquitos que te pateaban. Chiquitos eran, vamos, cosi, muñeco. He hecho trapecio. No. ¿Circo? Claro. En la época que justo te contaba con Dani, tanto que iba todos los días al circo, yo tenía el lunes con el perno, el martes con el no sé quién. perno, sobre el sol, sin el paso. Claro, claro. Saludo para todo él. Claro. Y hasta ahora me los he encontrado, bueno, los saludo con bastante cariño, ¿no? Yo tenía mi lista de lunes en tal lugar hasta el domingo. Y ya cerraba así 15 días. Y todos los días, igual me iba a jugar pelota porque hacía propaganda. Claro. Y yo iba a agarrar mi carro y me iba a hacer propaganda con mi carro. Y jugaba pelota en la tarde y todo el rollo. Y como iba todos los días, empecé a hacer trapecio y hacía trapecio. Y aprendí a hacer trapecio. Ah. Ahorita me podría caer, ¿no? Porque ya no lo hago tiempo, pero hacía trapecio. Ah, pero también tan viejo ya. No, ya estoy grande. No. Ya estoy grande. Ya tengo 40. Ya estoy grande, ¿no? Ya estoy grande. ¿Estás feliz, contento, estás trabajando, tienes una linda familia, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Nada más. No, le puedo, solamente a Dios le pidió salud, nada más. Nada más. No, no puedo pedir nada más. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Bueno, bonita historia. Hemos llegado a la parte final. Yo quiero agradecerte, porque de verdad, primero, no pensaba que ibas a venir. Pensaba que ibas a decir, ay, ven, vienes a mi casa, a mi oficina, no sé. Me dijiste, yo te dije, en mi casa, voy, mándame la ubicación. Y este señor es muy puntual ya. Ya es demasiado. ¡Debes aprender tú! Sí. ¿Ah? Bueno, antes y todo. No creo. Capito, gracias. No, a ti. A ti, Coqui, de verdad, muchas gracias a toda la gente que está viendo el canal de Coqui El Falladito. Suscríbanse. Por favor. Pasen la voz, que hay un buen programa. Conozcan al artista, que es bueno, porque la gente pinta y tiene un concepto del artista que es diferente, ¿no? No saben que dentro de nosotros está un ser humano, tiene una vida, tiene problemas, lloramos, reímos, reímos, no sabemos realmente lo que pasamos, ¿no? Igual en pantalla tenemos que sonreír, cantar y hacer mil cosas. Y para llegar a donde tú has llegado, como tú dices, has hecho de todo, has vendido, entonces la gente piensa que hay una varita mágica y el artista es ya, pues es el... No, me ha tocado llorar en algún momento. Hemos, a ver, ¿cómo se dice? Derecho de piso. Sí, todo el mundo pasa por eso. Todo el mundo pasa. Somos seres humanos que no son. Algunos a veces no, pero creo que es bueno que pasemos eso. ¿De qué equipo eres? ¿De la U, Alianza, Cristal? ¿De el otro equipo? No pues. Yo soy de la Alianza. De Alianza. ¿Te gusta esa pared entonces? Sí, esa me la llevo. Ese señor que está atrás es de la... Ya. Gallina es. No todos son inteligentes. Claro. Bueno, un saludo también para la gente de la U, gente, porque a veces me hacen leña a mí. Pero es emocionante. Yo, cuando fui a Europa, hace algunos, como cuatro años me acuerdo, fui con una orquesta donde estuve con Clavito y Suchela. Ya. Y nos hospedamos, estuvimos como un mes en Europa y nos quedamos en Barcelona, más o menos como diez días. Y estábamos en el hotel y pasa la barra o hinchas del Barcelona. Y me encanta el fútbol, pues. Y en esa época estaba Messi, estaba Neymar jugando juntos. ¿Cuál? ¿Quién va a jugar? ¿Barcelona? Y entro al internet para ver. ¡Pum! Ya no habían entrado, se habían acabado hace un mes atrás. Sacaban antes. ¿Dónde que el estadio? A ocho, nueve cuadras donde estaba hospedado yo. Y me fui a comprar mi, compré mi reventa y entré. ¿No sabes la emoción que yo sentí? Al... ¿Cómo se llama el estadio de Barcelona? El Camp Note. Ya. Y fue realmente muy emocionante, muy bonito. Me tomé mil fotos, 60 mil videos y fue emocionante. Se me cayó a mí las lágrimas de estar ahí. Eso. A la gente que le gusta y ama el fútbol, puede entender lo que yo le estoy diciendo. Claro. Sí, es muy bonito. Muy emocionante. Si hubiera ido al Santiago Bernabéu a ver a Cristiano Ronaldo. Ahora yo me muero por Luis Miguel, pero ya no hay entradas. ¡No! No sé cómo voy a hacer, pero tengo que ir a ver. Sí. Yo tengo aquí un contacto, pues. Alex, llámame. Ojalá que salga antes de la entrevista. Gracias, Jocky, de verdad. No, papito. Muchísimas gracias. Aquí le paso el recibo ponelario. A ti agradecerte por la sencillez, humildad. No sé, eres bien humilde, bien sencillo. Yo tenía otro concepto tuyo, porque decía, ah, dije, porque algunas ocasiones nos hemos cruzado y de un hola a hola de repente. Y ahora que te conozco, en la Casa de la Comedia me has demostrado que eres otro tipo de persona, un gran ser humano, muy puntual, está con su libreto, profesional y un gran ser humano. Te quiero mucho. No, gracias. Gracias, Coquidora. Muchas gracias. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, chicos! Muchas gracias. Si me saca la vuelta, yo te saco la misma. Si me saca la vuelta, yo te saco la lengua. ¡Vamos, Soli!